No, pero por eso, ese es el problema. Hay una jugada en el área clásica de corteo blanco y puede haber hecho maravillas. Es una de las cosas muy bien en primer tiempo, Efraín Juárez. Oye, vean, ahí no supo parar, no supo tirar, no supo que hacer, no alcanzó. Sí, pero, pero, bueno, realmente los daños, esto es puro. Ahí está la diferencia, porque ahora es un jugador rápido, estilo europeo, que es la primera que tiene, suelta. Oye, pero también le gana, le doblan en edad a Jonathan. Tiene 37 contra 19. A mí me parece que yo le doblan, es impresionante. Creo que va a ser muy importante si lo prestan para esa concentración desde abril. Por ahí puede ver la diferencia. La diferencia que falla Javier Hernández solo, una jugada de Salcido, un gran desafío que le fueron Salcido. Sí, 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 y luego se marca. Y hoy quien vuelve a aparecer, Salcido para la jugada del gol. Este resorte es impresionante, impresionante. ¿Cómo se sucede? No, no, bueno. No, incluso aguantando la falta del defensor. Sí, porque de no haber sido un gol, podría haber sido un penal. Y aquí Bela, Bela, Bela va bien, ¿no? Está el contrario. Carga bien de otro, es posibilitada al hombre y tira pegado al costa, es un gran gol. Y la que se les dio a Bela, es el favor final. Mucha clase, mucha técnica, que es muy rápido, es muy veros, es equilibrante. Se va a salir a lesionar. Y también habrá que decir, sin demeritar lo que hace Bela en esta jugada, que un defensor con más oficio, no lo desalojan tan fácil, ¿no? Aquí no había fuera de lugar. Y ahí Mitchell la dejó, o sea, se le escapó, ¿eh? Y pedo la pelota. Le pateó a su primer postre.